La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso emitió un dictamen favorable para la iniciativa de Ley 63-12, que autoriza un crédito destinado a la ampliación de la carretera al Atlántico en el tramo comprendido entre el Rancho, en El Progreso y Teculután, Zacapa. La iniciativa propone un préstamo total de 175 millones de dólares, que se dividirá entre dos entidades financieras, 100 millones de dólares provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo y los 75 millones restantes del Instituto del Crédito Oficial de España. Estos fondos se utilizarán para mejorar 35 kilómetros de la ruta al Atlántico, uno de los corredores más importantes del país. Es relevante mencionar que esta propuesta de ley fue presentada en noviembre de 2023 por el Ejecutivo, bajo la administración de Alejandro Yamatei. La normativa también incluye un artículo que declara la importancia del proyecto, lo cual permite acelerar el proceso de adquisición de derechos de vía, una fase crítica para iniciar la construcción. En cuanto a los términos del préstamo, los 100 millones de dólares del BIF tendrán una tasa de interés del 1% a ser pagados en 25 años. Además, dentro de los rubros contemplados en el préstamo, se asignarán 6 millones de dólares para desarrollar diseños específicos que abarquen desde la aldea Moyuelas en Gualanzacapa hasta Puerto Barrios y Zaval, con el objetivo de completar la carretera en los próximos días.